La Villarita Rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios Peina su pelo, rubio, dorado, recién teñido que ayer fue negro Tacos de engaño, escasos años, 17 recién cumplidos Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño Vuela, vuela soñando tener un día Como toda la dicha tan merecida Esa que en las revistas le dan envidia Mala semilla, mala perdida Vuela, vuela bien alto sus ambiciones Sueña darle a su vida las soluciones Desterrar la miseria de sus rincones Techo y cobijo, sin privaciones Te vi desnuda Tu cuerpo helado, desvergonzado Bajo el tapado Y enamorado Por dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermercado Venta de besos Placer y goce por unos pesos Veinte ventanas Veinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela bien alto que no te alcancen Vuela que no te alcancen Buitres de barro Esos que solamente tiran el carro Ocho cuarenta Ocho cuarenta Hay que borrarlo Vuela, vuela bien alto Paloma herida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela antes que la noche cubra tus días Paloma herida Paloma mía Mi villarita Paloma mía